Hola a todos, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo gozar de una zona media en perfecto estado, es decir, de unas abdominales bien marcadas y definidas. No solo me parece algo completamente estético, sino que me parece algo también funcional y básico para llevar una vida sana y saludable. En este vídeo te voy a contar tres de mis claves para conseguirlo. Y ya sin más, comenzamos este nuevo vídeo. Primera clave, entrenad las abdominales siempre justo después de nuestro entrenamiento anaeróbico, especialmente los días que entrenemos grupos musculares mayores como pueden ser las piernas, la espalda, los pectorales. ¿Y por qué? Porque necesitamos tener toda la zona media fuerte y fresca para así ayudarnos a mantener esa presión intradominal y proteger la columna y desarrollar al máximo los grupos musculares que estamos trabajando. Y los días que solo tengamos que entrenar ejercicio cardiovascular, podemos dividir el entrenamiento de abdominales durante y después de la sesión cardiovascular. Dos, comenzaremos nuestro entrenamiento entrenando las abdominales inferiores. El punto débil. Para la gran mayoría de nosotros, las abdominales inferiores son la zona del abdomen menos desarrollada, es la zona más débil. Y por tanto, deberemos comenzar nuestro entrenamiento por ahí. Comenzaremos a trabajar duramente en la zona más fresca e iremos progresivamente avanzando hacia las abdominales medias y superiores, que son en principio nuestra zona más fuerte y más desarrollada. Y tres, no nos podemos olvidar de mantener unos niveles de grasa corporal lo más bajos posibles para hacer lo más visible posibles las abdominales. Y todo esto acompañado, por supuesto, de una dieta acorde, un entrenamiento en la misma línea y, por supuesto, un ejercicio cardiovascular intenso. Y para acelerar el proceso, hacerlo más rápido y efectivo, la suplementación es fundamental. En este caso, lo acompaño de un suplemento que utilizo mucho cuando quiero cumplir estos objetivos, que es el Animal Cat de Universal y que tenéis disponible en www.masmusculo.com www.masmusculo.com El nuevo Animal Cat ofrece más de 40 ingredientes activos suministrados por más de 4.250 miligramos en componentes trituragrasas. Estos ingredientes activos se pueden encontrar en unos reformulados y poderosos complejos. En el corazón de Animal Cat hay una fórmula clínicamente testada que incluye el extracto de té verde, un poderoso no estimulante quemador de grasas. Pero no termina aquí la cosa, contiene también poderosos lipotrópicos para activar y movilizar las grasas del hígado, aceleradores metabólicos como la carnitina para acelerar aún más esta pérdida de grasa y supresores del apetito, diuréticos como el Tarasacun y uva ursi y estimulantes de tiroides vegetales como el Gugul y las isoflavonas y muchos otros componentes para aumentar el efecto de este producto. Todo esto incluido en estas fantásticas 9 cápsulas, de las cuales tenéis que tomar un paquetito como este por la mañana, nada más levantaros con el desayuno. Y si necesitáis acelerar más aún el proceso, os tomáis otro antes del entrenamiento con un poquito de agua y ya tirar. Y así de fácil es a día de hoy conseguir un cuerpo 10, chicos y chicas. Estando en contacto tú y yo a través de estos vídeos, todo es mucho más sencillo. Si os gustó el vídeo, me hará muchísima ilusión que le deis a me gusta, que lo compartáis con todos vuestros amigos en vuestras redes sociales y por supuesto no os olvidéis de suscribiros al canal de YouTube. Ya sabéis dónde nos vemos en el siguiente vídeo. Vídeo. Muay.